Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Mayra Zavala, tengo 21 años y este es mi canal Vive la Moda. Lo que voy a hacer es presentarles mi idea sobre lo que voy a hacer en este canal y un poquito más de quién soy yo. Bueno, como ya les dije, soy Mayra Zavala y me encanta todo lo que se relaciona con la moda. Me encanta la ropa, el peinado, el maquillaje, los accesorios, los zapatos, todo en general. Me inspiré para hacer este canal, pero en realidad yo siempre veía videos en YouTube de cómo peinarse, cómo maquillarse, porque siempre estaba muy muy interesada en esto. Y cuando empecé a interesarme por este mundo, en realidad estaba en el colegio. Y no tenía como que el tiempo para ir a una academia y meterme a esos cursos, porque estaba más enfocada en entrar a la universidad y subir una carrera y todas esas cosas. Entré a la universidad, estuve en la Universidad Católica, pero me di cuenta de que lamentablemente no era lo mío, no era lo que me gustaba y opté por seguir lo que en realidad me apasiona, que es el amor. Ahorita estoy estudiando asesoría de imagen y me encanta, me encanta todo lo que puedan que ver con eso. Mucho tiempo yo tenía la idea de crear este canal, pero en realidad muchas me estrenaban. No leía la vergüenza, el qué dirán, si tendría acogido o no, si les gustara o no, me criticarán, no me criticarán. Pero hace un tiempo dije, bueno, si es lo que a mí me gusta, qué importa, o sea, qué importa si la gente me puede criticar o no. Hay gente que también le puedo gustar. El día me lancé y lo hice, lo creé. Y bueno, sigo con nervios, obviamente, tengo miedo de que no me funcione, pero es lo que a mí me gusta y en realidad si uno le hace lo que ama, todo va a salir bien. En este canal lo que yo voy a hacer es presentarles tutoriales de maquillajes, peinados, sencillos, que se pueden hacer para el día a día o si quieren también algo más para la noche, para salir a una fiesta, un compromiso, una reunión, todo lo que ustedes me pidan. Y a la vez outfits de cómo podemos complementar ese maquillaje y ese peinado y cómo podemos vestirnos para ciertas ocasiones. Yo sé que ahorita en el Perú hay muchas fashion bloggers muy, muy buenas, que tienen mucha calidad y que siempre están a la vanguardia de la moda, siempre están con las tendencias precisas. Pero lamentablemente yo ahorita no me identifico con ellas porque siento que ahorita no tengo la solvencia económica para poder ir a una boutique y comprar una cartera de tal marca o un vestido de tal marca, pero siento que a pesar de eso igual puedo vestirme bien. Puedo ser muy, muy presentable para algún compromiso, para algún evento. Entonces eso es lo que yo quiero enseñarles aquí. Yo no estoy criticando a nadie, no me vayan a malinterpretar. Me encanta lo que hacen esas chicas, me encanta la ropa que tienen, me encantaría tener todo lo que ellas tienen obviamente, pero ahorita no puedo. Y por eso es que yo no paso de un like o de un me gusta en el Facebook. Y eso no me gusta tampoco porque no me gusta sentirme así. O sea, creo que a nadie le gusta poner eso, lo me gusta, lo me gusta, lo me gusta, pero en realidad al final nunca vas a tener eso. Entonces, pero no niego que realmente cuando trabaje junto a mi plata me encantaría comprarme una cartera carísima, pero de alta calidad, que me va a durar toda la vida. Eso sí, pero ahorita no puedo. Entonces lo que quiero hacer es enseñarles a ustedes cómo pueden hacer ahorita en la situación de una joven que todavía no trabajo, que está de practicante, un vestido de maquillaje de peinada y puede ser a la altura de cualquiera. A lo largo de los videos me van a ir conociendo un poco más, cómo es mi personalidad, cómo soy yo, qué me dedico, qué hago con la vida y muchas, muchas otras cosas. Además, si es que ustedes quieren saber otras cosas, me pueden escribir. Yo feliz de que ustedes me digan lo que quieren que yo haga. Así también yo también puedo investigar más y ambas aprendemos juntas las cosas que ahorita están de moda. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Espero que me hayan podido conocer un poquito más y que se suscriban a mi canal para que así puedan ver muchos, muchos más videos. Les dejo el Instagram, el Facebook, el Twitter y la página de Vivela para poder estar en contacto, para que me escriban y para que me sigan. No se olviden de darle like y de compartirle con sus amigas para así ser muchas, muchas más chicas. Bueno, ya nos vemos en un próximo video. ¡Chau!